¡Suscríbete! El skin por 750 Riot Points no costará por ninguna animación nueva o entre otras cosas. Vamos a empezar con las animaciones del campeón. El puerta base. Y vamos a ver las habilidades. A ver si no se me va el mapa. Ataque básico. La Q. Ahí vemos. La W. Ahí vemos la W. Y la E. Vamos a escondernos que nos matan unas huraquitas. Así nos deja. Y bueno. Vamos a lanzarle el ultimate. Ahí vemos el stun y el lanzamiento. Nos quedaría de ver por último de la skin. La animación de muerte, por supuesto. Vamos a verla. Y ahí vemos como cae Sejuani. Está bastante la cerdita. Bueno, más bien el leoncito. Y bueno. Vamos a ver la siguiente skin. Vimos con la segunda skin agregada al ciclo. Esta vez tenemos la skin de Bardo Bardo. Se llama Bardo Bardo. Costará 750 Riot Points. Y bueno. Vamos a empezar como siempre con las animaciones del campeón. Vuelta a base. Y seguimos. Ahí tenemos a los Mids. Para que los fijéis. Como el diseño. Y bueno. Vamos a empezar con la pasiva. Potenciación. Ahí veis el lanzamiento de Mids. Vamos a ver la Q. Ahí vemos. La ralentización. Y vamos a intentar hacer un pequeño stun. Tanto con... Como salga. Si sale con Minion. Ahí vemos el stun. Y los campamentos de la vida. Ahí vemos. Y como crece. Y ahí tenemos la vida. Y la velocidad extra. Vamos a ver los túneles de Bardete. Vemos. Y bueno. Y ahora vamos a ver el Ultimate. Vamos a lanzárselo. Ahí vemos. Y bueno. Bueno. Ya nos quedaría ver de Bardo. La animación de muerte. Y ahí sería la animación de muerte. Bueno. Vamos a pasar a la siguiente skin. Agregada. Nuevo ciclo. 6.22. Vamos con la skin de Kartus. Aquí tenemos la skin de Kartus. Esta skin costará 975 Riot's Points. Es diferente a la demás. Por lo tanto. Esto consta de animación en sus habilidades. Y vamos a ir viendo sus animaciones del campeón. Ahora veremos el vuelta base. Bueno. Bastante brutal la skin. Y bueno. Vamos a empezar por el ataque básico. La Q. Vamos a ver la W. Pasamos a la E. y el Ultimate. Ahí tenemos el Ultimate. Y ahora nos quedaría ver por último de esta fantástica skin. Está bastante guapa. La animación de muerte por último. Ahí tenemos la pasiva que se me olvidaba. Y ahí se desvanece. Lo dicho. Lo dicho. Costará 975 Riot's Points. Es la única del nuevo ciclo. 6.22. Que costará ese precio. No creo que la cambien. Porque está bastante interesante la skin. Y lo dicho. Vamos a ver la siguiente. Seguimos aquí con Jace. Martillo brillante. Costará como algunos. Skin como las de mayoría. 750 Riot. Y bueno. Vamos a empezar como siempre con las animaciones del campeón. Seguimos con el Vuelta Base. Vamos a empezar como siempre con el Vuelta Base. Vamos a empezar como siempre con el Vuelta Base. Y vamos a dar paso a las habilidades. Empezamos con distancia. Bueno. Desde Melee. El ataque básico. Ahí vemos. Pasamos a la Q. Ahí vemos. A la W. Y a la E. Bueno. Leona murió. Vamos a cambiar. A distancia. El ataque básico. Vamos a lanzar la Q. Ahí vemos. Vamos a apontasearnos. El ataque básico. Ahí vemos. Y vamos a lanzar. E más Q. Ahí vemos. Y bueno. Vamos a ver. Vamos a ver la animación de muerte de la skin. Pues veámosla. Que sería lo último por ver. Ahí vemos la animación de muerte de Jace. Y bueno. Vamos a seguir con las demás skins. Y aquí estamos por fin con la nueva skin. De recompensa para esta pre-temporada 2017. Estamos con Maokai. Vistorioso. No costará nada. Ya sabéis. Como comenté en el vídeo de noticia. Será recompensada para la liga oro y superior. Bueno. Sin más dilación. Vamos a empezar con sus animaciones. Vamos a empezar con esto. Vamos a ver el vuelta base. Vamos a seguir con las habilidades del campeón. Vamos a empezar por el ataque básico. La Q. Ahí vemos el diseño de la Q. La W. Ahí vemos el trayecto. Vamos a ver los pimpollitos. Ahí vemos el pimpollito. Vamos a ver de nuevo el lanzamiento de la Q. Y la W a máximo rango. A ver el efecto. Y bueno. Nos quedaría ver el ultimate. Vamos a lanzarlo. Ahí tenemos el lanzamiento. Y explotamos. Bueno. Visto ya el ultimate y las habilidades de Maokai. victorioso. Vamos a ver por último la animación de muerte. Ahí tenemos la animación de muerte. Maokai victorioso. Pues bueno chicos. Estos son todas skins que están disponibles actualmente en el ciclo 6-22. Son bastantes. Yo creo recordar que son unas 8-6. Quitando las dos que no están disponibles. Como he dicho anteriormente. Tanto Sejuani como Jace. Las dos skins estarán disponibles próximamente. Yo espero que estén disponibles lo más posible. Para tenerlas rápidamente en el canal. Y bueno. Lo he dicho. Hasta aquí el video de las nuevas skins. Espero les haya gustado. Podéis apoyar el video como siempre con el like. El botón de like. Suscribiros al canal de Noticias Perú. Para estar tanto de nuevas de League of Legends. Seguirme en las redes sociales. Las tenéis allí abajo en la descripción del video. Twitter, entre otras. Y nada más. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao.